Hola, vamos a realizar una actividad del programa Aprendamos Todos a Leer. El objetivo del encuentro de hoy es conocer la letra E y su sonido E. Nuestro personaje de hoy es Enrique, el erizo estudioso. Voy a hacer el trazo de la E minúscula y la E mayúscula. Observa cómo lo hago. Ahora es tu turno. Practica la E minúscula y la E mayúscula haciendo el trazo en la pantalla con el dedo índice de la mano que usas para escribir. Voy a mostrarte algunas imágenes de palabras que comienzan con el sonido E. Puedes repetirlas conmigo. Escalera, escoba, estrella, elefante, espejo. Fíjate que elefante tiene el sonido E al comienzo y al final de la palabra. A continuación te mostraré una imagen y diré su nombre, al cual le falta la letra E al inicio o en medio. Después la leeré incompleta y luego la pronunciaré completa. Esta es la primera imagen. Es una escoba. Sin la letra E suena escoba. A esta palabra le falta la letra E al inicio. Cuando yo la completo con el sonido E, puedo leer escoba. Esto es un espejo. Sin la letra E suena espejo. A esta palabra le falta la letra E al inicio. Cuando yo la completo con el sonido E, puedo leer espejo. Esto es un elefante. Sin la letra E suena l-fant. A esta palabra le falta la letra E al inicio, en medio y al final. Cuando yo la completo con el sonido E, puedo leer elefante. Esto es un perro. Sin la letra E suena r-ro. A esta palabra le falta la letra E en el medio. Cuando yo la completo con el sonido E, puedo leer perro. Esto es un tren. Sin la letra E suena tr-n. A esta palabra le falta la E en el medio. Cuando yo la completo con el sonido E, puedo leer tren. Esto es una oveja. Sin la letra E suena op-ja. A esta palabra le falta la E en el medio. Cuando yo la completo con el sonido E, puedo leer oveja. Voy a leer unas combinaciones de letras. Escucha atentamente. Ahora practica la escritura de estas letras en tu cuaderno. Puedes hacerlo en un cuaderno doble línea, perro carril o en uno cuadriculado. Hemos finalizado. Hasta la próxima.